¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero Don Suculento y el día de hoy quiero hablar acerca del cuidado de las suculentas sobre los errores que cometemos al cultivar suculentas. Yo he cometido muchos errores al cultivar suculentas y por eso hoy te voy a contar acerca de mis más grandes errores para que no te suceda lo mismo. ¡Ay! Las suculentas son bellas, pero uno de los grandes errores que cometemos es subestimarlas. Yo he subestimado muchas veces algunas suculentas y he fracasado en su cultivo por pensar que son suculentas fáciles. Se puede llegar a pensar que las suculentas son muy fáciles de cultivar a diferencia de otras plantas y esto no siempre es verdad, queridos amigos y queridas amigas. Para cultivar suculentas no podemos subestimarlas pensando que son más fáciles de cultivar que otras plantas y mira que yo he caído muchas veces en ese error y ahora me arrepiento. Pero la experiencia y el tiempo y sobre todo cultivar distintas variedades de suculentas me ha hecho ver mis errores, aprender de ellos y poderte contar acerca de esta experiencia. Las suculentas son muy bellas, queridos amigos, pero también necesitamos tener cuidados con el sol. Otro gran error que cometemos al cultivar suculentas es dejarlas a sol directo. Se nos ha dado la idea de que cultivar suculentas siempre va a ser a sol directo y muchas veces fracasamos. ¿Por qué fracasamos, chullito jardinero? Pues fracasamos porque colocamos las suculentas en el sol directo y terminamos quemándolas. Es verdad que algunas suculentas pueden llegar a vivir en el desierto o a pleno sol, pero no dado significa que vayan a ser suculentas contentas o que vayan a ser suculentas felices y bien cuidadas. Si tú te pones a ver las suculentas a través de las fotos que hay en internet de cómo viven en sus lugares de origen, te vas a dar cuenta que muchas veces viven feas, las hojas están quemadas, las hojas están feas, marchitas, muy cerradas. Creer que las suculentas son de sol directo no siempre es verdad para muchas variedades. Si tienes dudas sobre si tus plantas son de sol directo o no, te aconsejo buscar fotos donde las veas en la naturaleza y te vas a sorprender que hay echeverrías o suculentas que viven en un lugar algo asombreado. De verdad, queridos amigos, que esto me ha pasado muy a menudo. Por eso te recomiendo tener cuidado con el sol y las suculentas y más vale investigar para que éstas no se te quemen. Otro error muy común en el mundo de las suculentas es no saberlas regar. Hace tiempo vi una publicación en Facebook de un vivero que regaba las suculentas con una manguera y las regaba como si fueran plantas comunes como rosales o geranios. Si bien cada persona es libre de creer lo que quiera del mundo de las suculentas, debo decir que no todas las suculentas pueden ser regadas de esta manera. Y es que no lo han intentado con un echeverrías lilacina. La verdad es que se pueden llegar a pudrir muy fácilmente si el agua les queda en la parte del centro. Amigos, sean muy cautelosos al momento de regar. Y si hay personas que llegan a regar este tipo de plantas de una forma exagerada o exacerbada, puede ser que sean variedades resistentes al agua o que también el lugar en donde vivan sea muy caluroso. De todos modos, ten mucho cuidado a la hora de regar porque este es un error muy común. Otro de los errores que he cometido, sin duda, ha sido utilizar un sustrato inadecuado. Las suculentas no siempre van a requerir un sustrato en donde el agua salga muy rápido. A veces las suculentas necesitan un sustrato con más nutrientes. Y es verdad que las suculentas se pueden adaptar a un sustrato muy mineralizado con muy poca tierra, pero a la larga puede necesitar de mayor abono. Para saber esto, de nuevo, es importante checar la información y buscar fotos donde las suculentas nos dejan ver que no siempre viven en el desierto. En mi país, como México, hay suculentas en Puebla, en Hidalgo, en Veracruz, que son lugares bastante húmedos y no son nada desérticos. Es verdad que las suculentas se adaptan muy bien al desierto, pero también se adaptan muy bien a tener un sustrato más boscoso. Te recomiendo que hagas pruebas con diferentes sustratos hasta encontrar el que mejor te agradé. Porque de nuevo, en esto de la jardinería nadie lo sabe todo y podemos adaptar lo que aprendamos a nuestras propias necesidades o gustos. En mi canal yo jamás he pretendido enseñar a las personas cómo deberían hacer las cosas. Son solamente opiniones de lo que me ha funcionado y no significa que le vaya a funcionar a todos. Recuerda que todos tienen estilos muy diferentes a la hora de cultivar suculentas. Otro gran error que llegué a cometer en el mundo de las suculentas fue comprar suculentas muy pequeñas por querer ahorrarme unos pesos. Y es verdad que soy un hombre bastante codo, pero mi error ha sido querer comprar suculentas muy pequeñas para ahorrarme 100 o 200 pesos. Esto me ha salido muy mal y a la larga me ha llegado a afectar, queridos amigos, porque las suculentas son tan pequeñas y a veces son tan delicadas, sobre todo en variedades exóticas, que terminan marchitándose y he perdido mi dinero. Esto me ha pasado en más de una ocasión y no he logrado aprender de mis errores. Y que mira que soy una persona con muchos errores, pero sí, evidentemente cuando estamos trabajando con suculentas es mejor comprar suculentas ya grandes. Si estas suculentas son exóticas o muy caras, con precios arriba de los mil, mil quinientos pesos o a partir de 600 pesos por unidad, yo te aconsejo que más vale comprar algo más caro que a que pierdas tu inversión. Por ejemplo, y es un ejemplo muy común, a veces nos venden Echeverría Lawy de 7 pulgadas a un precio de mil pesos, 850 pesos, y nosotros salimos comprando la Echeverría Lawy pequeñita de 150. Este error yo he caído tantas veces. Yo entiendo que la economía no esté de lo mejor para comprar plantas, pero a veces es mejor invertir 100, 200 o incluso hasta 300 pesos en un ejemplar grande, ya desarrollado y fuerte. ¿Para qué, Chuyito? Para ayudarte a proteger esta inversión. Porque como es una suculenta cara, si nosotros queremos hacernos de la boca chiquita, nos sale peor. Sinceramente nos sale peor. Ahora que estamos hablando de las suculentas caras, yo te quiero compartir mi opinión acerca de no comprar suculentas demasiado caras. Amigos, yo he tenido la necesidad de comprar suculentas caras no por gusto, sino para traer más videos al canal, traer más variedades de plantas, y esto a veces suele costarme caro en algunas variedades. Y por desgracia, he aprendido a la mala que tener una suculenta cara no te va a dar la felicidad. Muchas veces las personas nos pueden dar la idea de que una suculenta cara y fina es la felicidad, y créanme que es todo lo contrario. ¿Por qué una suculenta cara no es la felicidad, Chuyito? Pues es que a veces, cuando tú compras una suculenta de mil pesos, mil quinientos, incluso hasta de quinientos o seiscientos pesos, estás muy preocupado por que la suculenta esté bien, estás preocupado por que la suculenta no se te marchite. Estás preocupado también por que la suculenta sobreviva. A veces te vas de vacaciones y solo estás pensando que las suculentas no se te vayan a marchitar. Es verdad, puede ser que quieras comprar una Echeverría Conton Carousel o una Echeverría Perlebon Nunberg variegada y que eso te dé felicidad, pero cuando lo haces en demasiadas suculentas se vuelve pesado y hasta un dolor de cabeza. Bien dice por ahí el dicho que los ricos no pueden pegar los ojos de preocupación. Si tú quieres comprar suculentas muy caras, no vas a poder dormir pensando en que tu inversión desaparezca de un día a otro. Porque es verdad, las suculentas son muy caras y hay suculentas carísimas que de un día a otro pueden hacerte perder. Por ahí en algún comentario me hicieron ver que una famosa persona había comprado suculentas muy caras y yo de verdad que ya a partir de los 3 mil pesos me pensaría mucho comprar una suculenta. Sinceramente yo me pensaría mucho comprar una suculenta de 3 mil pesos. Mi consejo es que no compres suculentas caras. Muchas veces las suculentas caras siempre tienen como una contraparte barata. Por ejemplo, yo cuando compré la Echeverría, bueno era una Onion Medusa, la contraparte era comprar una hermosa planta. Ay, se me fue el nombre, pero es de estas plantas que te dejé por aquí un vídeo de estas plantas. Ay, déjenme pausar en lo que me acuerdo de este nombre. Ay, ya me acordé, era un Cryptatus Vivitatus, que era una planta muy interesante de color rojizo. Esta me había costado como 30 pesos, 25 más o menos, y era el color mucho más prendido que la Onion Medusa. Así que hay muchas formas de ahorrar. No necesitas comprar suculentas muy caras para disfrutarlas. Yo no soy partidario de comprar suculentas caras. Por ejemplo, con las Grenoillas Pandora, la Crássula Orbicularis tiene una imagen parecida o incluso los Orostachis o algunas Echeverias. Y no le piden nada a una suculenta cara. Es verdad, son bellas, pero puedes perder tu inversión en cuestión de minutos. Así que considéralo mucho. Y también, queridos amigos, recuerda que ese dinero podrías invertirlo en una camisa, un vestido, un perfume, un sombrero, unos zapatos que te van a durar mucho tiempo y que no vas a perder esa inversión de una noche a la mañana. Así que considéralo. Pero si a ti te encantan las suculentas caras, eres feliz comprando suculentas caras, adelante. Aquí en el mundo de la jardinería yo solamente te aconsejo mi experiencia y quiero hacer este video también para contarte que comprar suculentas caras no es la felicidad. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchos besos y saludos y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!